... ... ... ... ... Hola Terra, hola la voz del interior, la transmisión está recopada, quiero mandarles un saludo a todas las bandas, vivo en España y esto me hace estar más cerca y todavía queda mucho más por sentir, vivo en Mentrida, Toledo, España y les mando un saludo también a mis tíos y primos Simón de Ituzangó, Buenos Aires, saludos, viva el rock Bueno, abrazos generales para Ituzangó, para Toledo, muchas gracias por estar ahí, la verdad que es un placer que esté saliendo todo bien Hola, ¿qué tal? Les habla Mauro Cam...